El caso es que ella dice, quieren que entregue a mi bebé. Es el tema de esta tarde. Y según Azucena, lo que más le confunde es que a todos, incluso a Pablo, que es el papá de ese bebé, le suena como muy normal la idea de que regale a su hijo o venda a su hijo o intercambie a su hijo. Imagínense que le dijeron, bueno, mira, si nos das al niño, te damos el enganche para un departamento. ¿A qué suena, eh? ¿Listos para conocer la historia? Comenzamos. Ni egoísta ni malagradecida. Yo no quiero entregar a mi bebé. Yo jamás he sido mala con Azucena. Me debe varias. ¿Qué le cuesta pagarme todas de un jalón? Yo sé que no es fácil desprenderse de un hijo, pero Azucena no tiene la misma solvencia que yo. ¿Qué vida le va a dar a ese bebé? No se vale que mi mamá se quiera cobrar a la mala el que me haya adoptado quitándome a mi primer hijo. Me duele ver a mi cuñada obsesionada con un bebé de plástico. Por eso quiero hacerle el favor. Yo no sé cómo le vamos a hacer, hermanita, pero mi hijo se queda conmigo. Lo último me gustó a Azucena y mucho. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Rocío. Mira, yo estoy... Tengo sentimientos encontrados. Estoy enojada, estoy triste y... No sé. Ahorita nos dices enojada por qué y triste por qué. Te presento, mientras tanto, a Irma Juárez, que es nuestra abogada, y a Gaby Mejido, nuestra psicóloga. A ver, mujer, tú no precisamente fuiste adoptada como tal, si lo sabes o no. Sí. ¿Bajo qué condiciones o circunstancias llegaste a la vida de Julissa, de su familia? Mira, pues, yo vivía con mi mamá, estaba muy pequeña, ¿no? Entonces... ¿Un año? Un añito. Entonces, mamá salía a trabajar y Julissa me cuidaba. Entonces... ¿Julissa fue la mejor amiga de tu mamá? Sí, eran muy amigas, de hecho, éramos vecinas. Entonces, mi mamá sale a trabajar, la asaltan, le matan a mi mamá y, pues, Julissa se queda a mi cargo. Tu mamá era originaria de Veracruz. De Veracruz. ¿De qué parte? ¿Del puerto, de alguna localidad cercana? Pues, creo que del puerto aún desconozco ciertas partes porque, pues, no tengo familia, no sé a dónde llegas. ¿No tienes familia o no conoces familia? Pues, no conozco familia, pues, de allá de Veracruz. Para mí, mi familia siempre ha sido Julissa, Erika... Pero es que desde ahí yo creo que comienzan las cosas a tornarse no solamente extrañas, sino mal, porque tu mamá seguramente tiene familia en Veracruz y esa familia, a mí me vino a la cabeza, Irma, pues, que quizá hasta la actualidad están buscando a la mamá de Azucena sin tener ninguna respuesta. Y lo que debió haber sido es que desde el momento en que la mamá de Azucena pierde la vida, a quien tienen que buscar y notificar, es a la familia de Veracruz, no precisamente a Julissa, que era la mejor amiga de Azucena. ¿Qué sucede? Que yo no sé en qué momento se descompuso o se desconectaron la comunicación, que quien reconoce el cuerpo y le da a Cristiana sepultura a Azucena, la mamá de Azucena, es Julissa. Acto seguido, también se queda con Azucena de un año de edad. No existe ningún certificado de adopción, no existe, pues, ninguna siquiera plática o rastro de que hayan podido decir la familia de la mamá de Azucena, no la queremos, no la reclamamos. O sea, me parece como bastante extraño esta parte. Sin embargo, así es como ha ocurrido, ¿no? Tú has crecido, sí, con buenos ejemplos, con mucho amor y todo, con Julissa, pero tienes una familia en Veracruz que seguramente ni sabe de tu existencia y tampoco sabe de lo que ocurrió con tu mamá. A mí me parece, pues, injusto, triste, muy injusto y muy triste. Pero además, tú ya estás embarazada. Sí. Y este embarazo fue algo sorpresivo, repentino, no planeado. Pues, es una sorpresa para mí porque no está dentro de mis planes de vida aún, pero, pues, es mío, ya está y quiero lograrlo, quiero seguir con él adelante. Yo acepto que esté en mi vida ahora presente, yo lo quiero tener. Mi familia, desgraciadamente, tiene unas ideas que no van conmigo, ellos están desaprobando el que yo quiera quedarme con él. Mi mamá me presiona demasiado. ¿Tu pareja? Mi pareja ya también, o sea, la verdad es de que últimamente se ha portado muy mal conmigo, hemos estado peleando demasiado, él está de su lado, entonces, la verdad es de que eso a mí me tiene así, o sea, en shock, porque ya no, o sea, no lo entiendo, o sea, él es el papá de nuestro bebé, porque es suyo también, es su bebé, él debería de aceptarlo, debería de estar de mi lado, él debería de apoyarme. Debería de apoyarte sobre todo, ¿no? Sí, claro, y debería de querer tener una familia, o sea, nos hemos hecho ilusiones, nos hemos hecho promesas, de hecho, ya que íbamos a casarnos y digo, bueno... ¿Ya se iban a casar? Sí, teníamos planes de casarnos, pero pues viendo esta situación, yo creo que ya no, o sea, no me apoya, ya no quiero, o sea... O sea, ya te entró una desconfianza. Claro, porque yo no quiero un hombre así para mi vida, ni para mi bebé, y qué ejemplo le va a dar, y yo no quiero que él viva todo esto, o sea, no lo quiero en mi vida, o sea, de plano. Tienes toda la razón, y yo creo que sí es importante, qué bueno que viniste aquí, te lo agradecemos infinitamente, porque sí tendremos que buscar soluciones que tengan que ver todo con velar por ti y por tu bebé. Gracias. Por nadie más, porque al final del día eso es lo que cuenta. A ti prácticamente lo que te están queriendo obligar a hacer es que intercambies a tu bebé por dinero. ¿O no sabes eso? No. ¿No sabes eso? O sea, sabía que mi hermana quería quitarme a mi hijo, mi mamá también quería que se lo quiera, pero yo no sabía que me lo quería comprar. Bueno, pues ya llegaron las cosas tan lejos, porque fíjate, empezaron con que resulta que Erika, la hermana, tiene 40 años, no se ha podido embarazar, o hay dos versiones, una que no se ha podido embarazar y la otra es que tuvo dos abortos espontáneos y que, bueno, uno que fue un embarazo, embarazo utópico y el otro que tiene un diagnóstico de ovario poliquístico. Sin embargo, cuando yo pido los comprobantes, los dictámenes médicos no existen y dije yo, no, 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 entonces a ver, o sea, como que, ¿dónde lo leyó? Porque muchas veces te diagnosticas por medio del internet y pues eso no es un diagnóstico real, te lo tienen que practicar y entonces un especialista saber qué es lo que está pasando. Ok. Sin embargo, ella está como obsesionada, ella quiere ser mamá a toda costa. De ahí se agarró Erika para estar insistentemente presionando a Azucena para que le entregue a su bebé. Ahora, ya no es solamente Erika, ya es Julissa. Pablo, el esposo, como no te has animado o no te ha logrado convencer, ya fue con Pablo, el papá, y le dijo, mira, tengo una idea para que te animes, así como que lléveselo, ¿no? Así como si estuvieran tratando de un, este, marchante o lo que sea. ¿Por qué no? Te animas y te voy a dar, les voy a dar una lana para que den un enganche de un departamento y ustedes me entregan al bebé. Esto ya sale de todo, de toda legalidad. La imagen estamos viendo precisamente a Erika que tiene un bebé en sus brazos que es de los que le llaman newborn, que este tipo, reborn, que este tipo de bebés nacieron a raíz de, pues, la posibilidad de darle una especie de terapia a madres que han perdido a sus bebés, pero ya en avanzado estado de gestación o incluso ya, este, habiendo nacido. Ma, ¿cuántas ilegalidades son, cuántas ilegalidades están cayendo la familia de Azucena al estar, pues, presionando de esta forma? Fíjate, tiene un mes de embarazo y ya desde este momento en que ella debería estar en paz, disfrutando el proceso, este, no sé, en otro mood de su vida, quizá, relajándose, ¿no?, y cuidándose, yendo al médico, qué sé yo, ya le están organizando la vida y hasta al bebé ya le tienen como que todo planeado, preparado, sin su autorización, por supuesto. Sí, pues, lo primero es que volvemos nuevamente a caer en la ilicitud en el sentido de que lo que hizo la mamá de Azucena, bueno, su mamá adoptiva, aunque no es mamá adoptiva, digamos, Julissa, lo que está haciendo es le quitó toda la afiliación que tenía con su familia, tan es así que ella ni siquiera sabe cómo se, el nombre completo de su mamá, no sabe de dónde proviene, toda la afiliación que debía de tener y a la que tenía derecho cuando era menor, Julissa dijo, yo me la llevo y me la quedo, como si fuera un objeto, eso es lo primero, lo segundo es, al final de cuentas la adopción cruza todo un proceso porque no solamente se ve, se ve el interés del menor en el sentido de ver si los padres que pretenden adoptar, por eso es todo un filtro y sé que es muy complicado, pero es protegiendo el interés superior de la niñez, dice vamos a ver si estos papás son suficientes y tienen la claridad no solo económica, sino mental para poder tener a un niño y me queda claro que Julissa no la tiene, luego que ahora Julissa voltea y le dice, como yo te adopté y te cuidé, me tienes que pagar con un niño, aparte, entonces aquí lo que está haciendo o intentando hacer Julissa y la familia de Azucena porque es su familia aunque no tenga la afiliación es intentar hacer trata de persona y es de un menor, claro, y de un menor que pretende que la hermana que no puede tener hijos la adopte, aparte de la violencia emocional que le están dando justamente a Azucena en el sentido de que lo señalas, está embarazada, debería estar a gusto, tranquila, procesando todo lo hormonal que trae un embarazo y sin embargo tiene que estar pensando si tiene que entregar al niño porque la mamá, la hermana y el propio papá, no su esposo, el propio papá están de acuerdo en que dé al niño para que ella obtenga un beneficio económico, bueno, y el papá también, o sea, eso es un delito a todas luces. Así es, vamos a pasar a Julissa para que, bueno, estás escuchando, pero para que todavía le quede más claro cómo sí está afectando la psique de Azucena y además, pues en qué cabeza cabe que ahora me voy a cobrar como yo, la palabra que ella utiliza es yo te rescaté, espérame tantito, pues de dónde, que se estaba incendiando una casa y de pronto entraste tú y me sacaste de ahí y me salvaste la vida, aguas con eso, adelante con Julissa. Yo jamás he sido mala con Azucena, me debe varias, ¿qué le cuesta pagarme todas de un jalón? Erika se muere por ser mamá y eso me duele. Sé que no es fácil llamar a tu hijo sobrino, pero Azucena se va a tener que acostumbrar. Azucena tiene en su vientre la felicidad de su hermana y todos lo sabemos. qué equivocada estás y te lo digo con todo respeto, Julissa, bienvenida al foro. Te hice pasar porque independientemente de que has escuchado ya pues las opiniones de nuestra abogada, de Irma, acerca de lo que pretenden hacer y lo que ya están planeando hacer, que es totalmente ilegal y espero que ya no lo continúen, pues estás teniendo y otorgando una afectación psicológica importante en Azucena. Esa presión innecesaria de tu parte y de la parte de Erika y yo no sé quién más le está ejerciendo hasta el mismo Pablo no debería de ser. O sea, Azucena debería de estar en ese proceso de guau, quedé embarazada, me tomó de sorpresa, ok, pues entonces ahora a prepararme, a disfrutar el proceso, a estar tranquila, a entender que entre más tranquila yo esté, pues mejor va a venir mi bebé. No estar con este tipo de comentarios de Azucena tiene la felicidad de su hermana en el vientre, hazme favor y se va a tener que acostumbrar a decirle sobrino, no, 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 espérame, ya dieron por sentado, ya dieron por hecho que esto va a ocurrir. Cuando Azucena ya fue muy clara aquí dijo, no, claro que no, o sea, ¿de dónde lo sacaron? No lo sé. Es grave, Gaby. Muy grave, es una coloquialmente de verdad es una locura lo que está sucediendo aquí, ¿no? Como bien decía Irma, parece que la señora Julissa ve a los bebés como objetos, así como agarró a Azucena sin ver si su familia, el papá, los tíos, los hermanos, quien fuera, la agarró y la hizo de su propiedad, ahora pareciera que quiere agarrar a este bebé que trae a Azucena en el vientre como un objeto y entregárselo a Erika, ¿no? Creo que es bien importante, nadie tiene nuestra felicidad más que nosotros. Sí. Cuando depositamos la felicidad en quien sea, estamos muy lejos de lograr ser felices. Entonces, creo que habría que hacer un trabajo, digo, ya nos tocará con Erika, ¿no? Pero sí creo que de inicio tener la claridad que aparentemente estamos viendo una repetición de patrones, ¿no? De diferente manera, pero una repetición de patrones por un lado y por el otro lado un trastorno bien importante también que se da desafortunadamente más común de lo que pensamos en donde traigo a un hijo para que le dé la felicidad al otro. No es directo, generalmente esto sucede en tengo un hijo enfermo y entonces tengo otro para poder ayudar a este hijo enfermo, no es el caso, pero es un poco desde ella tiene esta carencia o está imposibilitada para embarazarse, pero tú que sí puedes le vas a dar esa felicidad y esto es una locura. Sí, o sea, es inhumano, lo que estás intentando hacer o queriendo hacer es inhumano y qué bueno que quede en el intento, pero sí te tenemos que instruir que ni siquiera sigan adelante porque caerán en una ilegalidad y esta misma las puede llevar a prisión. ¿Dónde está la familia materna de Azucena? O sea, yo sí, te escuché lo que estabas diciendo, yo sí le hablé a la mamá de Azucena, o sea, tenía el teléfono y yo le hablé y la mamá... ¿Azucena se llamaba la mamá de Azucena? No, se llamaba Ana, la mamá de Azucena. Ana fue quien falleció, entonces le hablaste a la mamá de Ana. Ajá, le hablé a la mamá de Ana. Sí, porque digo, ¿cómo le vas a hablar a la mamá de Azucena si la mamá de Azucena falleció? Le hablé a la mamá... de Veracruz. ¿Y qué pasó? O sea, ella me dijo que, pues, no sé qué haya pasado entre ellas, este, Ana nunca me platicó, pero la mamá lo que me dijo que ella, desde que su hija vino acá a la Ciudad de México, para ella estaba muerta. Ah, caray. Y yo le dije que tenía a su nieta, que qué cosa íbamos a hacer, y me dijo que me las arreglara como yo pudiera, que porque ella no se iba a hacer cargo de nada y que ella no sabía nada. Eso fue lo que me dijo. Qué cruel. ¿Y tienes algo que constate o fue una simple llamada telefónica? Pues fue una simple llamada telefónica, porque después ya no supe nada. O sea, ya no me hablaron para preguntar por su nieta, o sea, ya esperaba yo que me hablaran, pero pues ya no. No tengo por qué dudar de lo que estás diciendo, sin embargo, yo creo que debiste haberle reportado a las autoridades lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que aunque sea verdad lo que estás diciendo, que te repito, no tengo por qué dudarlo, de pronto te la volteé en Irma y la abuela diga, no, pues la voy a acusar de secuestro, de sustracción de menor, o me arrepentí. ¿Qué dije? ¿Qué barbaridad dije? Dios mío. Entonces, no, pues yo le voy a decir a las autoridades que me la robaron, te la pueden voltear y entonces, ¿quién va a dar a prisión? Por supuesto que va a dar a prisión Julissa, injustamente, pero fíjate qué importante es como seguir los lineamientos legales para no meternos en líos, ¿no? Y que quede constancia, además. Sí, las normas lo que intentan, que obviamente yo sé que socialmente pues avanzamos a pasos agigantados, pero las normas regulan las conductas sociales, eso es lo que hace una norma en sentido general. Entonces, en el momento en que Julissa no adoptó a Azucena, la sustrajo, la se la apropió, consecuentemente, en ese momento ya se cometió el ilícito. ¿Por qué? Porque si bien lo hizo para integrarla a su familia, Julissa tenía la obligación de llamar al Ministerio Público y decirle, aquí hay una menor de un año, obviamente la tengo aquí resguardada, no la voy a dejar ahí al lado de su mamá, pero aquí está, necesitas venir por ella, la autoridad la lleva, la pone a disposición del DIF y si ella quería adoptarla, la única adopción en México es con una resolución judicial, no hay otra forma, no es a mí, me lo regalaron, me lo encontré tirado, di la vuelta y estaba solo, incluso porque no sabemos si ese niño que tú estás viendo solo lo secuestraron antes y lo fueron a dejar a la esquina y es el hijo de alguien que lo está buscando y nosotros en nuestro querer hacer bien hacemos mal porque rompemos la filiación de una persona que al día de hoy puede estar buscando desesperadamente a su hijo, en este caso no sabemos si las hermanas o las tías sí querían hacerse cargo, exacto, a lo mejor dijeron es injusto lo que piensan mamá, nosotros sí nos haríamos claro y la ley dice que ese, que ese, digamos, se protege primero pues la filiación del niño para que crezca en un hogar donde conozca sus orígenes, sus raíces, inclusive hasta médicamente sepa si tiene genéticamente predisposición a cáncer, a diabetes, a cualquier situación que hoy por hoy Azucena no sabe nada de sí misma más que lo que le dice Julieta que ahora, reitero, le está pidiendo que le dé a su hijo. Es información vital, sobre todo ahorita que está embarazada, pues digo, cuando menos conocer sus orígenes, como bien dices, es sumamente importante. Ahora, a lo hecho pecho y pues ya hiciste las cosas como las hiciste. Ahora, me viene a la mente el acta de defunción, Julissa, es que tantas preguntas se me agolpan en la mente, en la cabeza. Este, ¿esa acta de defunción te la dieron a ti? Pues sí, directamente a ti. porque yo fui la única que pues fue a reclamar, a reconocer el cuerpo y pues no había nadie más que a mí, o sea, me la dieron a mí. Qué triste, qué triste historia, qué triste final de Norma, la mamá de Azucena, pero además, Ana, dije Norma, ¿verdad? Sí, Ana, la mamá de Azucena. Ahora, esa es una triste historia, ¿no te parece suficiente, Julissa, dejarlo ahí, decir, oye, Azucena merece vivir mejor, Azucena merece estar en paz, Azucena, o sea, no merece repetir la misma historia de su propia vida y merece ser feliz porque pareciera como si tú pues estuvieras interesada en que no lo fuera. O sea, yo sé que hubo muchas diferencias en la educación inclusive y en el trato entre Azucena y Erika, siendo tus hijas, las dos, y supuestamente queriendo como hijas a las dos. Y ahora ya de adultas tú ya quieres o estás eligiendo el futuro de Azucena inclusive con el hijo que lleva en el vientre. Yo no creo que eso sea justo. Supongo que tú tampoco. Pues yo me agarré porque ella me dijo que no sabía qué hacer con el embarazo, que no sabía qué iba a hacer. Una cosa es no sé qué hacer porque me agarró de sorpresa, no pensaba embarazarme y otra cosa es no sé qué hacer, ayúdame a regalar a mi hijo, a desaparecerlo o ayúdame a convencer a mi hermana para que se lo quede. Y yo creo que lejos de estar fomentando algo positivo, sobre todo en Erika, pues están haciendo todo lo contrario. Pero ahorita vamos a hablar de ello. Mientras tanto, pues nos quedamos con esta idea locadísisísima que yo no sé quién se le ocurrió. Julissa, vino de ti, vino de Erika, ¿en qué momento ustedes se ponen de acuerdo porque todos se pusieron de acuerdo y deciden presionar a Azucena para que entregue a su bebé? Ustedes dan por hecho que el bebé de Azucena va a ser hijo de Erika. Rocío, y también quiero que me explique cómo es eso que le van a dar dinero a Pablo. O sea, yo no estaba, hasta ahorita que dijiste del dinero, o sea, ¿cómo que van a comprar a mi bebé? ¿Qué le pasa? Mira, eso no va a suceder puesto que tú no vas a ceder a eso. Y además, en consecuencia, pues Pablo tampoco tiene el poder de decidir absolutamente nada sobre tu cuerpo, ¿eh? Ojo con eso. Ojo. ¿De dónde salió, Julissa, la idea? Pues vino de mí porque ella llegó llorando y me dijo, ay, no, pues es que estoy embarazada, no estaba dentro de mis planes, pues nos íbamos a casar. Entonces, pues a mí se me ocurrió esa idea. ¿Por qué? Porque he visto cómo sufre mi hija Erika, o sea, o sea... O sea que no te importa que sufra Azucena. O sea, al final de cuentas, Rocío, ¿sabes qué? Tú eres una malagradecida, Azucena. no soy malagradecida. Porque al final, porque al final de cuentas, ella se va a ir a trabajar y me va a dejar el bebé a mí y me lo va a dejar, se lo va a dejar a Erika. ¿Y por qué da por sentado todo eso? Porque, o sea, ¿dónde va a dejar el bebé? No lo sabemos. Lo va a dejar, acuérdate que conmigo, con su hermana, vamos a terminar cuidándolo. Y como yo se lo digo a ella, o sea, ella va a seguir viendo al bebé como su sobrino y acostúmbrate que lo vas a ver como tu sobrino. no ella es la que tiene que acostumbrarse a verlo como su sobrino. No se va a acostumbrar a nada porque yo creo que eso es algo que tiene que decidir Azucena. Además, Azucena, pues yo no sé, a lo mejor tendrá que pensar, porque ni tiempo le han dado de hacerlo, sí lo va a dejar en una guardería, sí se puede ir a vivir a otro lado, a lo mejor decide buscar a su familia en Veracruz o su familia en Veracruz, después de la búsqueda que estamos emprendiendo desde hoy, decide comunicarse. O sea, muchas cosas pueden hacer y muchas cosas pueden cambiar a partir de ahora. Pero, Julissa, con todo respeto, ¿qué idea tan absurda se te ocurrió? Y además, eso me deja clara la otra pregunta y la otra duda que yo tenía, que me la acabas de despejar. O sea, nunca fue equitativo tu trato, la educación, el amor entre Erika y Azucena. O sea, no las viste a las dos como tus hijas, sino que sí, hiciste diferencias. Siempre hubo la diferencia. Siempre estuvo constante la diferencia. Sí, pero eso no es justificación como para que al día de hoy me quieras quitar a mi hijo. No te lo quiero quitar, Azucena. Él garantiza. Oye, Julieta, Julissa, ¿con qué tú garantizas que el bebé va a tener una mejor vida lejos de su mamá? Porque con Erika tiene, o sea, una mejor posición económica, no le va a faltar nada al bebé, va a estar bien cuidado, atendido, le va a comprar ropa, le va a dar buena educación. Ya le compró. Bueno, ya le está comprando. ¿Quién ya le compró? Está tan mal mi hermana. Mi hermana ya compró, ya compró un cuarto. ¿Ropa para tu bebé? Ya hizo de todo, como si ella fuera la mamá. O sea, ¿con un mes de gestación tú? Sí, ya está así. Está tan obsesionada con mi bebé que ya me lo quiere quitar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Compró ropa o cosas para tu bebé o compró cosas para Luisito? Porque yo sé que ahí pues ha invertido un chorro de dinero. Le compra ropa, o sea, lo tapa con cobijas y demás. Le ha invertido a Luisito, de hecho, dice... ¿Que Luisito es su muñeco? Que va a ser su hermanito, o sea, que Luisito anhela tener un hermanito. O sea, yo le he dicho, no, va a ser su primo, si quieres, o sea, no su hermanito. Y ella ya está tan ilusionada, ya me lo quiere quitar, o sea, ni siquiera ha habido un gran avance, apenas... si me lo quiere quitar, le quiere dar una mejor vida, ahí estás equivocada, le quiere dar un mejor futuro. Y ya le compró, tiene bolsas con ropa, ya tiene que una cuna, ya está pintando el cuarto. Tu bebé tiene una cuna. Sí, pero en la casa de ella, ni siquiera para mí que diga, bueno, cuando venga de visita, o no, o sea, ya está tan... ya nada más falta que me digan que está haciendo los recuerditos del bautizo, por Dios. A ver, por favor, hagan pasar a Erika Producción, que es la hija de Julissa, hermana de Azucena, y no suelta a Luisito, supongo que va a pasar con Luisito, o lo va a dejar encargado. A ver. Mi hermana sabe la ilusión que me hace ser mamá. Yo sé que no es fácil desprenderse de un hijo, pero Azucena no tiene la misma solvencia que yo. Que digan lo que quieran, no estoy loca, solo estoy desesperada. Lom, por ahí, Erika, por favor, bienvenida. Gracias. ¿Estás obsesionada con ser mamá o ya eres mamá? Pues, Luisito ha llenado ese vacío y... y pues, Luisito, es mi bebé. Pero sabes que no es un bebé. Pues, sí, es mi bebé porque él me da... Pues, él y yo somos muy felices juntos, están en casa. ¿Cómo sabes? En casa. ¿Cómo sabes si es un muñeco? Pero Luisito, es mi bebé. Ajá. Luisito para mí es mi bebé. ¿Quién te sugirió comprar a Luisito? Este... Pues, en realidad, nadie. Yo... estaba en internet y de repente, pues, vi a los bebés. Bueno, ya había escuchado de los bebés. ¿De dónde escuchaste sobre este tipo de bebés? Pues, en internet, en las redes sociales, empecé a ver y... ¿Y sabes para qué fueron diseñados? Pues, no, en realidad, no. Pero cuando yo lo vi y demás, pues, se me hizo tan real que, este... que yo vi la manera de poder comprarlo. Ok. A ver, paremos un poquito ahí. Ok. Se me hizo tan real, pero debes de saber, Erika, que no es un bebé real. ¿Correcto? No es un bebé real que ni siquiera abre sus ojitos, no crece, tienes un año con él y no es un ser humano. Los seres humanos crecemos, nos desarrollamos eventualmente. Pero, independientemente de eso, también, yo creo que cuando decidiste comprar a este bebé, debiste también haberte informado para qué fueron diseñados, para qué fueron creados. Son bebés creados con un propósito específico y tiene que ver con una terapia que se recibe, sobre todo, y especialmente aquellas mujeres que o han perdido bebés en estado gestacional, no sé, seis meses, siete meses, o quizá han llegado a término, pero han fallecido esos bebés, han trascendido. Para ese tipo de pacientes, de mamás, están dirigidos estos bebés, pero adivina qué, Erika, no es tan simple como que, ah, existen estos elementos, voy a buscar cómo compro uno. No. Este bebé tiene que ir acompañado todo ese proceso con un terapeuta. ¿Cierto o falso, Gaby? Exactamente, lo dices muy bien, Rocío. Esos bebés fueron creados con un propósito, un objetivo muy claro y era para ayudar a estas madres que perdieron a su bebé estando embarazadas o que de recién nacidos fallecieron estos bebés. Y entonces, como no había con qué ayudarlas a cerrar esta pérdida, este duelo tan importante como es la pérdida de un hijo, se crearon estos bebés y entonces, como bien lo señalabas, no es, ah, entonces la mamá que perdió el bebé va y compra en internet y pide a su bebé y le llega, sino que van con un acompañamiento terapéutico en donde el terapeuta va ayudando a la paciente a atravesar por las diferentes etapas del duelo apoyada con este bebé para nosotros cuando vivimos una crisis tan importante, tener algo concreto nos ayuda mucho a elaborar las cosas. Así es. Entonces, de esta manera se crearon para con el acompañamiento terapéutico ayudar a la madre a procesar el duelo y entonces dejarlo y rearmar y recomponer a esa madre para que en un futuro, si así lo desea, vuelva a embarazar, se prepara para una adopción, etcétera, etcétera, cual sea la circunstancia. Pero de ninguna manera es, o sea, lo que estamos viendo aquí son ideas delirantes, Rosia. Sí. Esta pérdida de contacto con la realidad en donde digo que sí es mi bebé pero entonces todos despídense, todos saluden, todo. Esto es caer en un delirio colectivo peligrosísimo. No, y en estas épocas de frío que obviamente los seres humanos nos tenemos que proteger, nos tenemos que abrigar, pues Erika también toma como muy en serio el papel de madre y dice, no, es que hace frío, hay que abrigar a Luisito y Luisito pues es de plástico. Erika, y no te quiero romper el corazón, él no se va a enfermar nunca, pero adivina que también te tengo que poner bien consciente. Tu bebé se puede comprar, Luisito puede haber 100 Luisitos, el bebé de Azucena no se puede comprar y ella tampoco está dispuesta a venderlo. Te pregunto, si tú fueras madre naturalmente, madre de un bebé de carne y hueso, lo venderías, te desharías de él, aunque te dieran una casa, un viaje. No, pero la situación es diferente. No, no es diferente. Quizá tú la veas distinta, pero la realidad es que estamos hablando de dos seres humanos y además encima de tu hermana, una persona que aunque no lleve tu misma sangre y tus genes, han crecido como hermanas. tienes que ser muy sensible en ese punto. Ahora, otra pregunta y la más importante que te quiero hacer, ¿de dónde tú sacaste todas esas historias de que no puede ser mamá? Cuando yo pedí algún documento médico, algún diagnóstico emitido por un profesional, tú no lo tienes, ¿de dónde sacas estas ideas? ¿Qué tal si en este programa nos comprometemos a buscarte un especialista? Conozco al mejor que existe, que ha hecho posible que muchas mujeres que incluso tenían agotadas las posibilidades y pésimos diagnósticos hayan logrado ser mamás. Si nosotros te consiguiéramos este tratamiento, esta evaluación, ¿aceptarías? Y no es para que te sientas mal. Aquí se trata de que te sientas bien, pero de encontrarle soluciones a situaciones que, Erika, de todo corazón y con todo el amor del mundo te lo digo, no te están haciendo bien y no van a llegar a buen puerto si llegas así. ¿Quién le ha dicho a Erika que está imposibilitada para ser mamá? Nadie, creo yo. Ahorita vamos a regresar con su respuesta, pero dentro del público tengo a una señora que tiene un testimonio de esos que te paran los cabellos de punta porque no es igual, pero pues pudo haber sido igual porque también involucra a sus hijos, ¿no? ¿Qué te pasó, mujer? Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Guadalupe Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe. Mira, mi situación fue de que a los 19 años yo quedo embarazada, tengo una vecina que cuando ella me vio con mi panza me dijo, este, vas a tener al bebé, me lo regalas. Y como, ¿por qué te lo voy a regalar? Dice, porque tú no tienes las posibilidades de darle la vida que yo le puedo dar. Digo, ¿no? O sea, yo en ese momento pues me quedé así, Pero bueno, pasó el tiempo, ahora mi hijo tiene 42 años, es un profesional y en ese momento yo no contaba con la ayuda del papá. Entonces, yo sola salí adelante y este, posteriormente me, me uno con mi pareja que era el, es el papá de mis hijos. En la actualidad no vivo con él, pero después quedo embarazada de mis gemelas. Entonces, la misma señora me dijo, regálame una, pero como, ¿por qué se la voy a regalar? O sea, si yo no le pude, no me pude deshacer. O sea, que le regalaras una de tus gemelas a una de mis gemelas. Que están ahí, ¿no? Contigo, las dos. Este, y no, o sea, yo no, de ninguna manera me iba yo a poder desprender de mis hijos. O sea, yo tengo, tengo cuatro. Es el primero que quería ella, otra chica también tengo igual profesional y estas dos niñas. ¿Qué llegaste a pensar sobre estas peticiones? Porque digo, ay, yo creo que yo hubiera salido corriéndome a cambio de casa, no sé yo, qué miedo. En cualquier momento igual, o sea, te pueden sustraer, te pueden quitar a tu bebé. Sí, claro, pero en este momento, bueno, afortunadamente no fue así, la señora no podía tener bebés. Sí, gracias. No podía tener bebés, pero yo también, antes de que yo me quedara embarazada de mi primer hijo, yo también no, a mí me decían que yo tenía quistes en los ovarios. Yo busqué una y mil formas y afortunadamente quedé embarazada. A los tres años llega mi otra hija y a los ocho meses quedé embarazada de mis gemelas. Entonces, yo creo que lo que hace falta es un buen diagnóstico médico. Claro, claro que sí. Muchas gracias por compartirnos tu historia. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo tenía, o sea, es que como de pronto, sí existen personas que creen que las mamás se pueden desprender de los bebés así nada más porque sí, ¿no? Ay, ya tuviste dos, dame una, no, espérame, si no son, ¿qué? Santo Dios. Ok, yo te pregunté, Erika, si te conseguimos un médico especializado en fertilidad, que lo conozco personalmente, te recomendamos con él para que te evalúe y realmente te diga cuál es tu condición y cómo es que puedes ser madre, porque hoy en día existen muchos caminos para ser madre. Puedes tú engendrar a tu bebé, puedes tú inclusive pues recurrir a un vientre sorrogado que es un alquiler de vientre o puedes, no sé, ya en el último de los casos hasta adoptar, ¿no? pero primero ir agotando todo esto, ¿qué dirías? Pues sí, o sea, sí tuve un diagnóstico de que me dijeron, me dijo el médico que tenía ovario poliquístico y... Hay mucha gente con ovario poliquístico que se embaraza, inclusive tienen hasta dos bebés en lugar de uno. Pues a mí, bueno, a mí el doctor me dijo que por el ovario poliquístico iba a ser muy difícil. Ah, difícil más lo imposible. Y pero después como me mandó a hacer ese ultrasonido después me mandó a hacer un perfil tiroideo en el cual este, sí tengo elevada una de las glándulas tiroideas entonces dijo que pues con eso pues se complicaba todavía aún más. Otra vez complicado pero sí posible. Y de ahí este, pues me mandó un tratamiento de pastillas y demás pues lo llevé a cabo y pues de todos modos nada. Después pues igual lo suspendí porque igual dijo que si lo seguía pues si lo tomaba por mucho tiempo igual en vez de ayudarme pues me iba a perjudicar. Pero recurriste a una segunda opinión o te quedaste solamente con la opinión de ese médico. fue con la opinión de ese médico nada más. Pues yo no lo hubiera hecho. Porque de ahí este, pues para empezar cuando yo busqué la ayuda pues ya fue después de que pues estuve dos años muy malos, estuve dos años en depresión de que pues la verdad no salí, no hice nada. Fue que empecé a subir mucho de peso. Obviamente pues también eso... ¿Por depresión? Sí, obviamente pues también el que subí de peso y demás pues provocó más todo lo que todo hormonalmente empezó a estar mal. ¿Estás desesperada? Pues sí, la verdad es que sí porque yo siento que ya a la edad que tengo, o sea, ya no tengo mucho tiempo como para poder realmente ser mamá. También es una gran mentira. Personalmente tengo dos amigas muy cercanas que después de los 46 años se embarazaron y tuvieron gemelas y después de perder cinco veces, cinco invitros y sus gemelas están perfectamente sanas, bien todas, todo muy bien. ahora sí, no es una edad ideal, idónea para embarazarse, pero con el seguimiento médico, con los cuidados, pues se puede lograr. ¿Aceptarías que te revise un médico especialista? Sí. Y con eso terminarías esta obsesión, Erika, porque es una obsesión y yo creo y te invito a que la reconozcas y no aquí en terapia que te trates porque además para que tú logres embarazarte, para que tú tengas esa salud corporal, en tu vientre, en tu mente, debes de estar lista. Es todo un proceso. ¿Cómo imagínate vas a estarle transmitiendo todo eso a tu bebé? O sea, debes de descartar, por ejemplo, la idea primero de quedarte con un bebé que no es tuyo. Dos, en el momento en que tú seas mamá, pues quítate esa idea de la cabeza de que Luisito es el hermanito de tu hijo porque no es cierto. Luisito puede ser el muñequito de tu hijo o de tu hija y una herramienta para atravesar el proceso. Es una mala agradecida. Pero no es, o sea, no te debe de servir como apego. Es una mala agradecida. Los apegos, Erika, no nos llevan a ningún buen lugar. le ha dado un giro a mi vida muy, muy, muy grande. Como lo puede dar un perrito, yo creo que te podría servir mucho más una mascota que un bebé de plástico, perdón, te lo tengo que decir tan crudo como es porque así es, te va a dañar o te está dañando más de lo que te está ayudando y favoreciendo, Erika. Y además, ¿cómo está eso? Perdón, pero ponte de este lado y de ofrecer dinero a cambio del dinero del bebé de tu hermana a espaldas de tu hermana planeando con Pablo cuando Pablo legalmente no está autorizado para tomar una decisión así. Puede ir a dar a prisión. Tú misma puedes ir a dar a prisión. Mira, te la voy a poner así como es. Pueden ir a dar a prisión todos menos Azucena. ¿O no, Irma? Pero en este caso yo no le ofrecí dinero a Pablo. Pero él fue el que pues él fue el que le puso precio. ¿Quién? Pablo. ¿Cómo? Él fue el que le puso precio. O sea, ¿Pablo te pidió dinero a ti? Sí, él fue el que me dijo que le diera dinero para convencer a Azucena. Él contó la historia al revés y vamos a hacer pasar a Pablo a producción para regresar con Irma y que bueno, advertir Irma es bien importante que no continúen con este tipo de prácticas porque pueden en verdad ir a dar a prisión todos. ¿Adelante con Pablo? Azucena, ¿qué te cuesta compartir un poco de felicidad con tu hermana? No seas egoísta. Me podrán decir loco al querer ceder al bebé que viene en camino, pero no fue planeado. Me duele ver obsesionada a mi cuñada por un bebé de plástico. Por eso quiero hacerle el favor. Azucena, obedece a tu mamá. Sin ella fueras una huérfana más en la calle. Pablo. Hola, Rocío. Le contaste a mi equipo de producción que te habían ofrecido dinero o que te ofrecieron dinero por el bebé. ¿Y tú fuiste con Erika a ponerle precio a tu bebé? Ya ves qué padre tan irresponsable. ¿Ese padre quieres por el bebé? No, no, no. ¿Por qué el nervio? Ya no me voy a casar. ¿Por qué? En estos momentos yo siento una presión muy grande. ¿Sobre? Pues por ella y también por Erika. ¿Presión de qué tipo? Pues yo siento muy feo el ver a Erika de esa manera, ¿no? El estarla viendo con un muñeco con un muñeco con Luisito y verla así. Pero es que tenemos planes de casarnos. ¿Estás nervioso? Muchísimo. Pues sí, porque puedes ir a dar a prisión si sigues así. Pues es lo que estoy ahorita empezando a hablar. Ah, es lo que te puso nervioso. Claro que sí. Pero yo no, o sea, me están tachando ahorita o me están haciendo sentir ya como un egoísta cuando ni siquiera era... Pues sí, eres un egoísta. ¿Quién te está tachando como egoísta? Pues el estar ahorita diciéndolo del dinero. O sea, realmente... Yo más bien te considero insensato, imprudente y hasta te pueden catalogar de delincuente si sigues así porque en primero no tienes por qué estar ofreciendo a un bebé ni aunque fuera tuyo y con autorización o sin autorización de Azucena. te convierte en delincuente. Es ilegal. Es trata de personas. Yo lo que estoy pensando es en ti y en mí. No, tú no estás pensando en mí porque estás dejando de lado lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo siento. Tenemos planes de casarnos. Pablo, Pablo, con todo respeto, con todo respeto. A ver, no estás pensando en ti y mucho menos estás pensando en Azucena. También en Azucena como estoy pensando en Ericka. No, no estás pensando en ti. Si pensaras en ti entonces estarías totalmente consciente de que puedes ir a dar a prisión. Entonces, ¿quieres ir a dar a prisión? No estaba consciente. No estaba consciente de ello pero ahora es lo que me pone también a pensar y me pone en esta situación emocional porque yo trato de pensar en Azucena tanto en mí. Es que no se trata, piensa porque es algo muy serio. ¿Quién te dijo que puedes pensar por mí? Pues no pienso en ti pero hemos platicado mucho y nuestros planes que a Azucena... Sí, pero ya no concordamos. Desde que tú dijiste que estabas de acuerdo con mi mamá y con mi hermana en que querías darle a nuestro hijo pues no me interesa. Podemos empezar de nuevo. Podemos darle la vuelta. Primero el hijo y después casarnos. No pasa nada. Como lo he platicado con mi suegra esto es muy egoísta de su parte. ¿De parte de quién? ¿De parte de Azucena? Ay, Dios mío. O sea, toda la culpa la tiene Azucena y el egoísta de Azucena es donde cabe. Ella y yo tenemos planes. Nunca le he dicho que yo no quiera un hijo. Tenían. Tenían. Teníamos. Tenemos planes de tener hijos, tener una familia, tener nuestra propia casa, salirnos de casa de mi suegra y darle... Y ahorita, tú que tienes la oportunidad de que tenemos este bebé, podemos dárselo a Erika para que ella pueda tener un bebé real, ¿no? A ver. Para que sea una familia, para que no esté de esa manera. Pablo, mira, tú lo que quieres es vender un bebé otra vez, mal hecho. Pues no es venderlo, es este... Es que, un intercambio. Yo tengo una perra para que te esté regalando hijos. Pero... ¿Intercambio? No. Mira, no estás enterado, pero puedes ir a dar a prisión, todos pueden ir a dar a prisión, menos Azucena, y lo dije hace un momento y voy a ir con Irma para que les explique por qué. y frenen ya, se olviden de estar cometiendo ese tipo de ilegalidades. Preparado para ser padre. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ay, pues no. Y por ahí hubieras empezado. ¡Upsi! ¡Ups! Me estoy petrificando de terror. O sea, no quiero ser papá. Es muy diferente a... A... Este... Vamos a pensar en nuestro futuro. En el futuro que nos depara. ¿Qué futuro te va a deparar si estás vendiendo un hijo? O sea, tú crees que realmente vas a tener una relación saludable con esa persona a la que estás obligando a desprenderse de su carne. O sea, te pones a pensar y dices, a ver, ¿para qué quieren dinero? ¿Para qué quieren comodidad? ¿Para qué quieren? Si no lo van a poder disfrutar en caso de cometer una barbaridad como la que han planeado entre ellos, ¿no? Sí, lo que dice Pablo, que dice que no está preparado para ser papá, al final de cuentas a la ley no le importa. El bebé, lo... Desde el momento en que esté en el vientre materno tiene derechos y una de esas es a la afiliación, es decir, si Pablo está preparado a la norma no le interesa en estos momentos, él tendrá que hacerse responsable y lograr que su hijo conozca los orígenes, es decir, quiénes son sus progenitores. Dos, respecto a que dice que él va a dar en adopción, el ser papá de un niño no te da el derecho de decidir qué vas a hacer con él. Por eso están los procesos. Si tú realmente quisieras dar en adopción, y tendrían que ser ambos, no solo tú, tendrían que llevar todo un proceso para que justamente... O sea, hay especialistas que ven que la persona que pretenda adoptar, sea familia homoparental o heteroparental, tendrían que pasar todo un filtro en el que digan si están capacitados para tener un bebé. Y segundo, el requisito es tú no puedes tener un beneficio económico por ese tema. lo que estás haciendo es una venta y el ser papá no te permite vender a tu bebé. Estás cayendo en la trata de personas y la trata de personas es hasta 40 años en prisión. O sea, estás hablando que eso que están haciendo y que a lo mejor señalas y dices es que, Erika, yo no quería. En el momento en que tú haces el pago por ese bebé, en ese momento estás entrando al propio ilícito y consecuentemente pueden pasar hasta 40 años en prisión que como dices, o sea, ni van a disfrutar del departamento ni no te vas a preocupar porque no vas a poder volver a tener otro hijo porque vas a estar en la cárcel, pero todos van a tener un final muy trágico. ¿Cómo ves? No, pues muy difícil. Pues no, ¿verdad? Mejor decir lo que dijiste. Creo que es más valiente, Gaby. No puedo con la responsabilidad. ¿Qué crees? Pues que yo pienso los dos, Rocío, tampoco está bien que tengamos un hijo así de esta manera, ¿no? Sin poderle ofender nada. Si tú estás listo, pues no lo estés, yo puedo ser madre soltera. No puedo ser madre soltera. Claro que puedo. En el lugar donde yo trabajo, yo soy el supervisor. Tú eres la cajera, entonces, a ver, si yo te dejo, entonces tú no vas a poder hacer... ¿Y eso qué tiene que ver? Si los dos juntos no podemos hacernos cargo de él y no podemos ofrecerle lo que... Pues entonces se hubieran protegido, se hubieran... Es que si nos cuidamos, si nos cuidamos, ahí también fue descuido tuyo. Es una amuestra de que no... Llevamos dos años de relación y que... Si Azucena decide ser mamá, no va a haber poder humano ni legal que la eche hacia atrás, o sea, que la convenza de lo contrario. y tampoco estoy como queriendo decidir de la vida del bebé, porque por eso es que... Claro que sí lo estás haciendo. No, porque por eso estoy convenciéndote. También debes de hacerle caso a tu mamá. Ya lo vendiste, ya está consolado. También le debes cosas a tu mamá, o sea, ella también necesita que le haga caso. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Erika necesita un bebé, Que yo sea una buena hija no quiere decir que complazca sus caprichos. No, no soy mala gracia. Podemos disfrutar más el tiempo tú y yo sin un bebé. No estás ni preparada ni tú ni yo. O sea, parece ser que como que lo que te escuchó como que lo petrificó un ratito, pero ya otra vez se desentumió y ya otra vez se animó a seguir con el mismo argumento. Yo no lo estoy haciendo con ningún dolo, o sea, con un dolo delictivo ni nada, Rosy, o sea, es como planear que sea nuestra familia. O sea, lo que te dijo Irma, lo que te dijo Irma te entró por un oído y te salió por el otro, como decimos. No estás cometiendo ningún delito, estás diciendo. Te acaban de decir que son 40 años de prisión, Pablo. Pero yo no lo estoy haciendo cuando el dolo de vender a mi bebé. O sea, va a quedar en la familia. Como si fuera cualquier cosa. No, ¿tú crees? Fíjate nada más, o sea, qué de pronto absurdo podemos pensar, ¿no? O no, no medimos las consecuencias de nuestros actos. No voy a hacer nada malo porque ese bebé se va a quedar en la familia. Lo vamos a seguir viendo. Y aparte de alguien que ni siquiera es su familia, porque como no está adoptada, Susana, ni siquiera hay una afiliación. Y dos, claro que estás cometiendo el dolor porque estás enterado de las consecuencias de tus actos. Y el momento que lo haces, estás aceptando la consecuencia y quieres conseguir el resultado. Si es un dolo. Y tercera, la más importante que todas nos debemos de aprender, el ignorar la norma no exime su cumplimiento. El que tú digas, no sabía que existía esa norma, el juez no va a decir, ah, bueno, no sabía. Sí, déjenlo que se vaya. Es no sabía, no importa si no sabes, ahora lo sabes y estás setenciado a 40 años. Así es. Gaby, ¿por dónde empezar, mujer? Increíble, ¿no? Creo que sí, yo me sumaría, Rocío, a este ofrecimiento que haces a Erika de que consulte a un profesional, a un médico que la revise. También en la parte psicológica. Sí. Creo que es bien importante. Hoy sabemos, Erika, que muchas veces mujeres que están perfectamente bien físicamente y que no pueden quedar embarazadas tiene que ver con un bloqueo emocional. Erika ya ni habla, Erika aceptó ser evaluada, Erika no, y ella sigue empecinada en tiene que dar ese bebé porque ella está en deuda conmigo. Yo creo que Erika está como más tranquila, por así decirlo, porque yo creo que presiente que va a sacar algo muy bueno de todo esto y que finalmente va a conseguir el propósito que quiere, ser mamá, ¿no? Y puede ser posible, yo sí creo que puede ser posible. Ahora, lo que sí llama mucho la atención aquí es la actitud de Pablo, que yo sí lo repensaría y lo volvería a pensar, Azucena, porque, pues sí, tú puedes sacar adelante a tu bebé solita, pero adivina qué. Es su responsabilidad pasar manutención a tu bebé si tú decides tener a tu bebé. Es decir, el hecho de que sigas o no sigas con Pablo tampoco lo exime de la responsabilidad de la manutención del bebé porque es su derecho primario. Sí, Pablo podrá, no lo podemos obligar a que se case con Azucena, hasta ahí es su libertad y puede decir, no me voy a casar, pero no puedes desvincularte de la responsabilidad hacia el menor porque el derecho del menor está por encima de tu derecho. O sea, así de claro, el derecho de los menores está por encima del derecho que tú puedas ejercitar. vas a tenerle que pagar pensión, quieras o no quieras, te escondas o no te escondas. Ahora hay muchas formas de localizar a los deudores y los deudores también pueden ir a la cárcel. Una vez determinado, van a la cárcel por no pagar. Ahora, les voy a presentar finalmente a una persona que si bien desea ser padre, no está de acuerdo con esta forma de poder serlo o llevar a cabo. Él es Sebastián, esposo Erika, a él también pues no solamente le preocupa, le ocupa el estado en el que se encuentra Erika y no encuentra sano bajo ninguna circunstancia todas estas reacciones que tiene Erika con este apego que ha adoptado o desarrollado con Luisito, que es al final del día un muñeco. Adelante con él, por favor, Sebastián, adelante. Y sigue con el mismo argumento, pudiendo tener a nuestro bebé, o sea, atacando la psique de quien puede. Afortunadamente, creo que Azucena está muy clara y muy firme en sus pensamientos y es bastante madura. Bienvenido, Sebastián. Hola, Rocío. ¿Tú quieres ser papá? Sí. Pero no a este precio. No estoy sorprendido, asqueado de lo que estoy escuchando. ¿Qué de todo? Todo, todo porque asentí a este bebé terapéutico y creo que ha causado más problemas. Hemos pasado unas situaciones terribles y las hemos ido solventando con amor, con cariño, con comprensión, pero no al precio de que se quede mi cuñada sin su bebé porque no vamos a fincar nuestra felicidad por encima de la de ella. Así es. No se me hace amoral. Qué padre lo que estás diciendo porque entonces tú, en caso de no tener hijos con Erika, tú permanecerías con ella, o sea, seguirías con ella. Es un matrimonio con o sin hijo. Sí, claro. Como debe ser un matrimonio porque ¿quién te dice o quién te garantiza que un hijo te va a dar la felicidad o que un hijo te va a unir a una persona? Le ofrecimos que sea un especialista en fertilidad quien la evalúe, quien los evalúa a los dos, actualice diagnóstico y se vean opciones y caminos para lograr que pueda embarazarse. De hecho, yo he platicado mucho con él. Imagínate, tanto tiempo y platicando y platicando le digo que eso no determine la felicidad que tenemos como matrimonio. Tengamos un bebé no es lo que nos debe de unir, sino nuestro amor. Claro, claro. Sí es bien bonito pensar que podemos tener nuestra familia, tener un bebé, pero si no se puede, también se lo dije, otra opción podemos adoptar, no tiene que ser, o sea, el cariño que tú le quieres volcar a un bebé no tiene que ser necesariamente de nuestra sangre, ya lo vio en el caso de Solomana. Claro. Cuando tienes disponibilidad y amor, adelante. O sea... Claro. Quizá, si lo que deciden es ser padres sí o sí y no se llegara a dar la posibilidad de que tú, Erika, logres ser mamá con un bebé nacido de tu propio vientre, puedes, inclusive hablar con tu hermana y una vez que haya nacido su bebé, proponerle, alquilarle su vientre para que procree un bebé de ustedes dos dentro de su vientre. Esto no tiene nada que ver con sexo, no tiene nada que ver con obligaciones ni tiene que ver con nada ilegal. Se puede hacer con un proceso meramente legal, consciente, trabajado psicológicamente porque esto se tiene que hacer así. el hecho de crear vida dentro de tu vientre pues ya conlleva un proceso no solamente hormonal sino psicológico muy fuerte. ¿Están de acuerdo ustedes, Irma y Gaby? Sí, se llama gestación subrogada y la ley lo permite y lo contempla inclusive y ahí sí se puede dar un pago en la gestación subrogada. Ahí la ley sí dice, tú puedes pagar porque como lo señalas que se conoce es rentar. Entonces, en la gestación subrogada es su hijo, puede ser Erika, puede ser quien ustedes decidan y tiene un bebé de ustedes pero ahí sí se cobra. Siempre y cuando sin presiones llámese a Azucena llámese quien elijan que pueda ser esta mamá y si Azucena dice yo no quiero ser porque simplemente no quiero alquilar mi vientre y déjeme en paz y quiero tener a mi hijo también se vale. Pueden haber muchas opciones, ¿no? La disponibilidad y todo, yo se lo comenté a ella, tomemos terapia, o sea, yo no estoy cerrado a ningún tratamiento, a ninguna ayuda siempre y cuando se para bien de ella y de nuestro matrimonio. Yo me sorprendo viendo que sigue comprando ropa para un bebé que no existe. Ya lo vi, ya vi toda la ropita que inclusive está comprando para el bebé de Azucena. Gaby. Sí, por supuesto, lo que decía sería viable siempre y cuando haya un mutuo acuerdo en donde Azucena diga, sí, está bien, voy a hacerlo con mucho gusto, somos hermanas, etcétera, etcétera, pero de inicio este bebé no está programado así. Este bebé está planeado para quedarse con su mamá porque ella así lo desea, porque ella así lo decidió y me parece importantísima esta parte de decir, vamos a tomar terapia, vamos a trabajarnos nosotros y entonces vamos a ver qué sucede. Claro. Si lo va a hacer o no lo va a hacer porque te escuché, Julissa y junto con Pablo de nuevo estaban poniéndose de acuerdo para presionar a Azucena. Adivinen qué, no es asunto suyo. Como dice, que es suficiente para el bebé que se vaya de mi casa y que lo mantenga como ella pueda. Si esa es tu condición, seguramente ella no va a poner ninguna objeción en que lo haga, sin embargo, estás cometiendo un error y nuevamente estás demostrando la calidad de persona que eres y que siempre tu intención fue sacar algo a cambio de pues esta educación o recibir a Azucena en tu casa. Azucena, yo sinceramente no veo ningún motivo para que tú te sigas intoxicando, menos ahora, con este ambiente del que estás rodeada. Yo no voy a hacer lo que ella quiere solo porque ella piensa que es la manera de devolverle todo lo que me dio, o sea, no me lo dio de corazón entonces, ella lo hizo cargando esa responsabilidad, o sea, como para quedar bien con quién, con la sociedad, con la gente o como por qué. El día de hoy yo no estoy dispuesta a seguirla aguantando, yo la verdad, yo ya no me quiero casar con Pablo, yo la verdad, si él no quiere tener un hijo y después casarnos a hacer lo que teníamos pensado, primero casarnos y después tener hijos, ok, está en su derecho, yo tampoco me quiero casar al día a día hoy con él, yo no quiero una persona así para mi vida, yo no quiero darle ese ejemplo a mi bebé y la verdad, yo lo más sano posible quiero tener a mi bebé, quiero disfrutar mi embarazo, quiero ser feliz por mí, no por ti, ni por ti, la verdad. Le digo a mi cuñada que por el amor que hemos tenido, nuestra casa, ahí hablo a nombre de mi esposa y mío, que se vaya con nosotros, sin ninguna condición, tu bebé es tu bebé, tengamos nosotros bebé o no bebé, así que nuestra casa está abierta. Eso sí, ser familia y yo que tú, sí lo aceptaba y hasta le ayudaría el proceso que va a comenzar de que la reduce un especialista, que se acompañen en este proceso y que tú seas esa parte amorosa que va a necesitar, por supuesto, independientemente de que tiene un gran esposo como lo estamos viendo y seguramente aparecerá alguien para ti, ya te acordarás de mis palabras. Gracias. Gracias por ser tan madura, y gracias por defender esa vida que llevas dentro, porque si no la defiendes tú, ¿quién más, mujer? ¿Quién más? Cuentan con nosotros y... Perdóname. Gracias, Irma, gracias, Gaby y gracias, público. Hay historias así y somos seres humanos en evolución. Algunos se supone que en evolución, pero más bien no van al camino adecuado. De pronto las personas creen que dando felicidad a otras y quitándoselas algunas es como... es el camino correcto y yo creo que no. Hay que aprender de los procesos y aprender de nuestras propias vidas. Cuando tengamos heridas, a repararlas. Para después, mediante este proceso, estar listos y recibir ese amor más puro y transparente. Cuando estén ya en ese proceso prácticamente de graduación, como se dice en terapia, permitan que su luz ayude siempre a brillar a otros. Feliz fin de semana y si Dios a ustedes lo permite, nos vemos el lunes con más de estas historias. Recuerden que sábados y domingos continúan las repeticiones. Feliz noche buena, feliz Navidad y feliz vida, público. No hay que esperar una fecha en específico para ser felices, así que os invito a que lo sean. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.